La implementación de los llamados kioscos saludables vienen dando resultados positivos. Así lo refleja la experiencia en dos colegios que serán reconocidos en el Congreso de la República por los objetivos que alcanzaron. Roberto, te vemos súper nutrido. Así. Así. ¿Pancito con qué has traído? Con palta. ¿Palta y arroz chaufa? Sí. ¿Qué más? Mandarina y jugo de piña. ¡Qué rico! ¿Qué te han hablado de la comida chata? No, que eso es muy malo porque los dientes se caen. No importa la forma en que lo digan, el mensaje va ganando terreno en la mente de los más pequeños. Me estoy comiendo, a ver, pan con camonada, plátano, queque y mi agüita. El programa kioscos saludables se puso en marcha en mayo de este año y desde entonces mil y un estrategias se han implementado para mejorar los hábitos alimenticios de menores en edad escolar. Nosotros hemos trabajado básicamente porque este kiosco ya no expenda productos chatarras, sino productos nutritivos, saludables. Aquí en el colegio Bella Leticia del distrito de San Martín de Porres la labor ha sido ardua. Fue necesario un poco de color, decoración, iniciativa y mucha creatividad para que hoy el programa marche sobre ruedas. Podemos encontrar productos preparados, como por ejemplo hoy día nos tocó la papa de la huangaina, con huevo sancochado, habas sancochadas, puede ser con frutas, poniéndolas en alguna forma que sea más fácil para el niño, como por ejemplo las fresas. A mejor alimentación, mayor rendimiento y así lo entendieron las autoridades de esa institución educativa. El proceso incluye el indispensable lavado de manos, que supone un adecuado régimen de higiene, y luego buen provecho y a comer. En la institución educativa 1161 de Mirones Alto, también le dijeron adiós a la comida chatarra para dar paso a una alimentación sana y balanceada. Nuestros niños pueden vivir en un ambiente bastante sano, saludable, y estamos pensando en su formación integral de ellos. Para mi gelatina también con flan, también. Y para mi gelatina. Luis Ángel, qué rico. ¿Qué estás comiendo? Leche con... Con fresitas. ¿Fresas? ¿Te encanta? Sí. ¿Y qué tanta acogida tienen las frutas? Sí, buena acogida. Ellos saben que tienen que comer sus frutas. Ajá. Sí. En mayor proporción la de estación, ¿no? Mandarina, el plán. Ahorita la fresa. A este esfuerzo se suman todos y es que saben que es la única forma de lograrlo. Tenemos dos niños que forman parte de la Comisión de Loncheras Saludables y son ellos los que revisan la lonchera todos los días. Y decomisan lo que no es saludable, ¿no? En ese... Hoy día, por ejemplo, han decomisado algunos productos. Hemos decomisado el quequitos y hemos decomisado yogur. El yogur tenemos como consigna una vez por semana, ¿no? Porque es un producto envasado también. En este colegio se suman otras iniciativas como los bioguertos, la implementación de los galpones de cuyes y una planta de reciclaje, como una experiencia integral para los alumnos. Estas iniciativas son solo una muestra de lo que se ha logrado en pocos meses. Queda comprobado que el cambio es posible. Estos centros educativos serán reconocidos este jueves en el Congreso de la República por las buenas prácticas implementadas. Estos centros educativos serán conocidos.